Agradezco tanto que seamos socios, ¿sabes? Eres un excelente socio. De haber sabido, te hubiera comprado acciones desde hace mucho tiempo en lugar de firmarte el acta de matrimonio. Ya ves lo que te pasa. Por acelerarte. Y ahora ya, menos aquí. Ya nos jodimos. Pues sí. Roberta, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Aura. Aura es lo que me pasa. Me tiene sumamente preocupada. Porque ahora que terminó con Darío, pues... Ya no hay nada que la detenga para hacernos daño. ¿Averiguaste si trae algo entre manos? No, todavía no. Pero Marina está en eso y espero resultados pronto. Mira, yo voy a hablar con mi abogado, con el nuevo abogado que tenemos. Para que hable con el juez y le haga algún tipo de oferta. Supongo que... Con Álvaro en la cárcel, ahora debe de ser más manejable, ¿no? Pues yo no sé si manejable, Gerardo, pero... Ella trae una sed de venganza impresionante. Y yo creo que se la quiere tomar de un solo trajo. Pero tienes razón, a lo mejor con Álvaro. Ahí... Hay que hablar con el juez. Y tú hablas con Marina. Dile qué ver, qué averiguó. Pero él solamente habla de eso. Y lo de aquella vez fue para demostrarle nuestra gratitud. Hola. Hola. Ay, Marina, espero que tus virtudes se extiendan hasta la investigación. No sabe nada. Me acerqué lo suficiente como para comprobarlo. Y... Está hormonal por el embarazo, pero fuera de eso no tiene ningún dato ni ninguna sospecha de nada. Ajá. Y tú fuiste tan ingenua que le creíste, ¿no? Es verdad. Te lo aseguro. No tiene nada contra ti. Sí, está histérica y grita o llora por cualquier cosa insignificante. Pero tú ya sabes cómo es. Para los del edificio es la loca de los 103. Es Saura. Ajá. Ay, Marina. Déjame sola. No puedes. Y sigue investigando. Ajá. ¿Qué quieres? Es urgente. Urgente es solamente si hay un asesino en serie persiguiéndome. De otra manera, te dije que no me llamaras aquí. No sé si sea un asesino en serie, pero si hay alguien siguiéndote. Y tan de cerca... que llegó a mí. ¿Quién es? Dice que se llama Rosalía. Dudo que sea su nombre real. Por las preguntas que me hizo, puedo asegurarte que sabe cosas de más. ¿Y en dónde chingados estás? Ya deberías de estar aquí desde ayer. Te estoy esperando. Estas cosas no se hablan por teléfono. Voy para allá. Pues ponle algún propulsor a chorro o lo que sea a tu sillita de ruedas. Te quiero aquí inmediatamente. Es increíble que este lugar no esté acondicionado para personas en silla de ruedas. Eso es discriminación. Ya ni la chingan. Te prometo que voy a arreglar eso. Me alegra mucho verme. A mí también. Ay, guapo. ¿Cómo vas, eh? ¿Cómo has estado? Bien en lo que cabe. A ver, cuéntame, ¿quién es esta tal Rosalía? Pues fue a verme. Tiene algo muy personal en contra tuya. Me dijo que perdió a un familiar por tu culpa. Ah, qué caray. Y bueno, ¿usted dio algún nombre de ese familiar? Hasta su nombre creo que lo inventó. No tengo datos. ¿Y cómo era? Guapa, blanca, de cabello rojo. Una tipa delgada. De cabello rojo. Betabel. ¿Es ella? Sí, es ella. ¿Quién es? Está atrás de ti y sabe demasiado. Y se nota que te odia. Te odia, cabrón, Roberta. Yo le dije que estoy de su lado. Le hice creer que también había perdido a mi papá por tu culpa. Sabes, tengo que actuar rápido porque ella ya sabe que tuve que ver con el familiar que más le importaba en la vida. Mira, eres un chingo. Ni cómo agradecerte tu lealtad, ¿eh? Porque mira, ha estado muy escaso últimamente. ¿Ahora no te gustaría pasar un rato aquí con las chicas? ¿Aca se invita? ¿Y ahora, tú, aquí, en casa, echando whisky? Salí a caminar, a dar vueltas y llegué hasta aquí. Me imagino que es porque necesitaba verte. O sea que tienes problemas con Aura. Mamá, yo sé que yo fui el que tomó la decisión de terminar con ella, pero es que no me deja de doler. Darío, pero creo que fue la mejor decisión que tomaste. Ese rompimiento es para bien. Mamá, ¿cómo sé si es para bien? ¿Cómo estoy seguro de que estoy haciendo lo correcto si no me dejo de sentir así? A ver, Darío, el amor nunca nos ha asegurado que las cosas siempre van a ir bien. Bueno, muchas veces, aunque amemos demasiado a las personas, pues hay que mantenerlas alejadas y es que nos van a hacer daño. Sí, en eso estaba pensando, que me duele mucho alejarme de ella, pero me dolería más estar a su lado. Mamá, ¿tú qué piensas de Aura? Desde que llegó a nuestras vidas, lo único que ha hecho es desmadrarlas. O sea, cualquier cosa que haya hecho, pues nos ha hecho mucho daño, Darío. Ella siempre ha hablado mal de mí. Tú lo sabes. Y yo creo que lo mejor es que la mantengas alejada de ti porque... Porque tiene una estabilidad emocional que puede ser muy peligrosa para todos. Tienes razón, mamá. Aunque duela, tienes razón.